Las narconovelas conquistan a la audiencia con historias que le permiten a los espectadores explorar un universo marcado por el dinero, la violencia y el poder. Desde Miami analizamos junto al director de la popular narconovela El Capo, un fenómeno que sin duda continuará alimentándose de hechos de la vida real, como la fuga del Chapo Guzmán y la captura de los narcos sobrinos del dictador venezolano Nicolás Maduro. Estamos enseñándoles a las nuevas generaciones qué nos deben hacer, en qué nos deben meter, porque siempre el protagonista es castigado, es como un héroe trágico, cometes un error trágico y al final es castigado. El dinero fácil, todo lo que sea con facilidad, al final cuesta la vida de mucha gente o la vida del protagonista. Mira, ahora hay unos parientes de unos políticos, los parientes de Maduro y de Cilia, la primera compañera o la primera dama de Venezuela, están enredados en un tema de narcotráfico. Porque Chávez prohibió, antes que prohibió la Reina del Sur, ahora que la prohibió, prohibió el Capo. O sea, ellos no pudieron ver el Capo, supuestamente. Entonces, mira, están metidos en narcotráfico. Qué casualidad. Lo singular de la historia es que cuando tuvo una novela tradicional, es un triángulo amoroso, el villano, el chico que quiera a la chica. Como dice el concepto de telenovela, son dos personas que se aman y un escritor que quiere separarlos. El público no está viendo siempre una fórmula, sino que está viendo una historia, y la historia hay ingredientes como la acción, en la historia de los narcos hay ingredientes como estos amores locos. Historias como la del Capo, que viene un submarino de Colombia a Estados Unidos a rescatar a su esposa. Un escenario y un tipo de argumento que da para estas historias extravagantes que el público puede seguir.